Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, como les indicaba, esta mañana a los medios de prensa, Juan José Arias Araya es un joven voluntario que hace unos días, después de conocer lo que estaba pasando con el huracán, le pidió a su papá y a su mamá que quería ayudar. Queríamos entregarte por eso esta gorra, que es una gorra, que no es una de emergencias. Yo también, para que cuando estés ayudando puedas llevar tus cosas y no se te mojen con la lluvia, ojalá que no haya otro huracán. Le damos también este bolsito para que puedas usarlo en tu trabajo. Y yo, no sé, no sé si quisieras decir alguna cosa para que las niñas y las personas que están oyendo, por qué es que te gusta ser voluntario y por qué se te ocurrió ser voluntario. Es que yo quería ayudar a la gente porque como perdieron la casa y de todo y no tenían comida, yo quise ir a ayudarlos en la Cruz Roja, fue ayer y hoy. Y también, como me gustó tanto, quiero ir todos los días. ¿Cuántos años tienes? Yo creo que Juan José refleja a miles y miles de costalicenses que están sumados al esfuerzo voluntario y como el más pequeño de todos ellos, le damos la bienvenida a la familia y esperamos que durante muchos años, muchos años, pueda acompañar estas actividades. Y como presidente de la República, además, vamos a condecorarlo con la bandera nacional para que les lleve su mujer o ser un gran costalicense. Hola, soy Juan José. Yo llueve a los niños, yo llueve a los niños de un palco. Y como no llueve a los niños, me gusta y lo quiero hacer todos los días. Lo hice hoy y ayer y me gusta tanto. Buenas tardes, Juan José. Aquí es esta noche, Gustavo Mola, para servirle oficial de comunicaciones que estoy en el campo. Un gusto, muy contento de que nos estés colaborando con los niños de un pala. Requerimos bastante ayuda. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, igual feliz noche, bendiciones.